Música 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 Vendido al mercado de esclavos Música Vendido al mercado de esclavos Lo cogieron pa' vendernos En un pueblo lejano Música Música Vendido al mercado de esclavos Y yo no quiero morir En cadena No quiero morir En cadena Música Vendido al mercado de esclavos Y siguen pasando los carros Pero yo sigo metiendo manos Vendido al mercado de esclavos Ah, baila, va, baila Pobrecito va, baila Vendido al mercado de esclavos Y mira donde viene por ahí El negrito va bailando Vendido al mercado de esclavos Camino Camino Música 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 Vendido al mercado de esclavos Vendido al mercado de esclavos Vendido al mercado de esclavos Ese negro pobrecito Lo vendieron Al mercado de esclavos Vendido al mercado de esclavos Vendido al mercado de esclavos Oye que humanidad La esclavitud ¿A dónde va a parar? Caballera fue Vendido al mercado de esclavos Pero vendido, vendido, vendido Vendido al mercado de esclavos Caballera fue Vendido al mercado de esclavos Ese negro campesino Se fue para un pueblo lejano Caballera fue Vendido al mercado de esclavos Vendido al mercado de esclavos Dale la vara Caballera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!